De cierta forma, su sentido del humor y sus películas pueden considerarse un arte perdido. Y Polly Shore fue realmente un pionero en un género en particular. Esas comedias tontas protagonizadas por un perdedor torpe pero adorable que salva el día. En los 90, esa fórmula cómica hizo superestrellas a Jim Carrey, Ben Stiller, Chris Farley y Adam Sandler. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay otro nombre que pertenece en esa lista. El máximo representante de la comedia de los 90. Tanto así que no ha hecho ninguna película desde los 90. Es hora de descubrir qué carajos pasó con Polly Shore. Para entender qué carajos pasó con Polly Shore hay que empezar por el principio. Y el principio empezó cuando nació en 1968 en Los Ángeles, California. Los padres de Polly Shore, Sammy y Mitzi Shore eran los legendarios dueños de la mundialmente conocida Comedy Store en Sunset Boulevard en Los Ángeles. La pareja se divorció en 1974 y Mitzi se convirtió en única propietaria. Todos los comediantes que hemos conocido y amado se han curtido en el Comedy Store. Y todos amaban a Mitzi Shore, la madre de Polly, que podía acabar con tu carrera con un solo gesto. Como un Thanos de la comedia. Con ese tipo de legado, Shore no tenía otro camino en la vida. Y comenzó su propia carrera en el stand-up a los 17 años. Y gracias a las conexiones de su madre, tuvo como mentor nada más y nada menos que al gran Sam Kinison. Los comediantes están acostumbrados a crear versiones ligeramente exageradas de sí mismos como su personaje en el escenario. Pero Polly Shore lo llevó a un nuevo nivel. Mediante la creación de su personaje de comadreja que hablaba como surfista drogado. Y esto permitió que su ritmo cómico fuera genial. Después de algunos papeles pequeños en 21 Jump Street, St. Elsewhere y Married with Children, Polly Shore alcanzó el estrellato entre los jóvenes de los 90 cuando fue contratado como VJ de MTV. Shore se convirtió rápidamente en una de las personalidades más importantes de MTV, si no es que la más importante. Con su vocabulario único que los padres no entendían del todo y que a los mochalbetes les encantaba. Esto fue en la época en la que MTV, o sea, Music Television, si ponía música. En la televisión. Y era lo mejor del mundo. Honestamente, creo que todo es gracias a Polly Shore. Y la música. Polly supo capturar el espíritu de la cultura pop de esa época. Y parecía que era imparable. ¿Y saben qué? Durante un tiempo lo fue. Este tipo estaba en la cima del mundo y se puede decir que amaba cada segundo. Su entusiasmo y su diversión eran tan contagiosos. El señor Shore presentaba su propio show llamado Totally Polly y también era el anfitrión de las vacaciones de Spring Break del canal. E incluso lanzó su propio video musical llamado Lisa Lisa, The One I Adore. Polly Shore podía hacerlo todo y lo hacía bien. Los principios de los 90 fueron The Shore. Si tenías entre 10 y 25 años, Polly Shore era tu héroe cómico. Y fue capaz de llevar ese éxito a una carrera cinematográfica que comenzó en 1992 con la exitosa comedia de cavernícolas Encino Man. Junto a un muy joven Brendan Fraser. Es una película bonita, pero los críticos la odiaron. Pero es que no era para ellos. Encino Man ganó 40 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de solo 7 millones. Y si son de cierta edad en Estados Unidos, es imposible no recordar el intercambio gracioso que sucede frente a una máquina de Isis. Y esto puede ser una muy buena o muy mala noticia, ya que recientemente, en mayo del 2022, Polly Shore dijo que han habido conversaciones con Disney Plus para descongelar esta franquicia y hacer un Encino Man 2. Claro, sí. Buena suerte con eso. Tras un pequeño papel en el clásico de 1992, Class Act, Polly Shore volvería a los cines con la divertidísima película Son in Law en 1993. Si Planes, Trains and Automobiles es el número uno en la lista de películas relacionadas con el Día de Acción de Gracias, Son in Law sería la número dos. Los críticos de nuevo no la entendieron, diciendo que el personaje de Polly Shore no era agradable, pero se convirtió en otro sólido éxito para el señor Shore con casi 40 millones, cinco veces su presupuesto. Polly Shore estaba en la cima con su personaje de comadreja, transicionando con éxito a la gran pantalla con una base de fans deseosos de ver qué haría. En ese momento, Polly Shore estaba bajo contrato con Disney y en contra de la dirección de sus managers y agentes, firmó para protagonizar la comedia In the Army Now en 1994, una película que le haría cortar sus característicos mechones rizados. Los críticos tacharon la película como una descarada copia de Stripes de Bill Murray y el público empezaría a decaer, ya que no sería capaz de superar los 30 millones en taquilla. Pero los cinco verdaderos fans de Polly Shore aún adoran esta película, aunque ya no tenga sus ritos. En televisión prestaba su voz a la caricatura Bobby's World y apareció como él mismo en un episodio del legendario éxito de HBO, The Larry Sanders Show. Su carrera en cine se recuperaría un poco cuando en 1995 disfrutó de una torre inclinada de queso en una de mis películas animadas favoritas de Disney, A Goofy Movie. Interpretaría al cómico amigo que en español sonaba como Simba. A Goofy Movie no fue un gran éxito en su época, pero fue ganando popularidad con el paso de los años y, curiosamente, Polly Shore no fue acreditado. Y, como ya dijimos, en español sonaba como el mago Babidi. ¡Granuja! Sin embargo, recibiría algo de crédito cuando regresó a la secuela directa a video, An Extremely Goofy Movie, en el año 2000. ¿Y yo? ¿Quieres darle al payaso de Bradley la satisfacción de saber que nos derrotó o...? Como suele ocurrir cuando tienes unas cuantas películas que han hecho dinero en tu haber, tu siguiente película recibe un mayor presupuesto, pero eso puede ser un arma de doble filo, ya que... TriStar Pictures desembolsaría 21 millones de dólares para hacer Jury Duty, que tiene 0% en la página de los tomates podridos. Roger Ebert, el gordito de los lentes, dijo en su crítica de la película que Polly Shore era el equivalente cinematográfico a unas uñas largas rayando muy lentamente un pizarrón gigantesco. ¡Auch! San Ebert de los Pulgares dijo que el atractivo de Polly Shore ha de limitarse solo a personas cuya autoestima está tan dañada que encuentran humor o al menos alivio al encontrarse un personaje menos exitoso que ellos. ¡Sóbese! Jury Duty es un caso muy divertido que fue criminalmente ignorado por personas que la juzgaban. ¡Es humor de tribunal, señores! Bueno, ya, caso cerrado. Como sea, Polly Shore ganaría el codiciado trofeo de peor actor en los premios Razzie, y la película no recuperaría su presupuesto, ganando solo 17 millones en la taquilla. ¡Estás fuera de la orden! ¡No, no, no! ¡Estás fuera de la orden! ¡Y esta toda la corte está fuera de la orden! Y luego llegó Biodome en 1996, y sorprendentemente esta película daría el golpe de gracia a la carrera cinematográfica de Polly Shore. Aunque hoy día, Biodome se considera una obra maestra, un clásico, es decir, un clásico de culto, con mucha gente descubriéndola años más tarde y enamorándose de estos chiflados personajes en este chiflado domo. ¿En serio? Cuando se estrenó en enero del 96, aterrizó con un sonoro golpe, recaudando solo 13.4 millones. Los críticos la odiaron universalmente, siendo una de las 11 películas que obtuvieron una puntuación de 1 sobre 100 en Metacritic. Y Shore ganó su segundo Razzie como peor actor. Sí, y Biodome, a pesar de no ser nada horrendo, fue un fracaso en su momento, y por eso pareció desaparecer. La estrella de Polly Shore empezó a caer. Pero aún así, sería estrella invitada en episodios de Beverly Hills 90210, seguido de su sitcom en la cadena Fox llamado Polly, que solo duró 7 episodios. Continuó con su carrera de stand-up, mientras aparecía en varios proyectos, como el programa de Pamela Anderson VIP, estuvo en el oscuro reboot de Fantasy Island, apareció en episodios de King of the Hill, Futurama, Nash Bridges, y no podemos olvidar dos videos musicales para Limp Bizkit, en Together Now y Break Stuff, a los 90. Pero la disminución en las ganancias de sus películas para cine significó que Polly Shore estaba destinado a la bandeja de películas directas a video en los supermercados locales, con papeles de voz en dos películas de Casper, Casper, A Spirited Beginning y Casper Meets Wendy. También salió en The Curse of Inferno en 1997, The Princess and the Barrio Boy en 2000, y en la parodia verdaderamente horrible de Bogus Witch Project. ¿Quién tiene algún tisú? Años más tarde, Shore reflexionaría sobre su época. Dice que le costó aceptar que su estrella se había desvanecido, que la gente se había cansado de su rutina. Pero eso pasa con todas las cosas chistosas, no pueden ser chistosas por siempre. Polly Shore ha dicho que durante 10 años de su vida absolutamente amaba levantarse e ir a rodar películas, pero fue duro para él cuando la fama se fue. De repente su nombre no estaba en la marquesina, de repente era solo un cameo. Apareció en la comedia de Dr. Dre Snoop Dogg, The Wash, antes de ponerse detrás de la cámara para escribir, producir y dirigir su primer largometraje, el falso documental Polish Shore is Dead, en el que aparecían muchos de sus amigos haciendo cameos. La película recibió críticas decentes y algunas muy positivas, pero por supuesto fue un fracaso en taquilla que recaudó 11 mil dólares. Así es, 11 mil dólares. Dos años más tarde, su carrera recibió un ligero impulso cuando apareció como él mismo en episodios de Entourage, pero la mayor parte de su producción en pantalla a lo largo de los años han sido papeles de estrella invitada en programas como How I 5-0, Comedy Bang Bang y Workaholics. También apareció en pequeños papeles en películas como Bucky Larson, Born to be a Star, Sandy Wexler y How It Ends en el año 2021, incluso encabezando algunas películas de vez en cuando como Opposite Day, Adopted y Guest House en el 2020, El Año del Bicho. Luego llegó algo llamado Pinocchio, A True Story. ¿Qué? Ok, digamos que estás haciendo casting para una película de Pinocchio y necesitas a alguien que sea la voz de un niño marioneta de madera. ¿A quién consigues? Por supuesto que a Polish Shore, ¿no? Es obvio, no sé si es la mejor idea de la historia o la peor idea de la historia, así que estoy seguro que la mitad de la gente que está viendo esta película desearía que a Guillermo del Toro se le hubiera ocurrido semejante genialidad para su Pinocchio. No sé, el director mantuvo su decisión y dice que Polish Shore es Pinocchio. Y sí, supongo que es cierto. Se puede decir eso del verdadero Polish Shore. Eso lo quería ser un niño de verdad. Y era real, tan real que se apoderó del mundo. Pero tal vez era demasiado real. Ya no soportaba ser una marioneta. Si ni lo sé, quería mover, quería jugar y hasta correr. Padre, ¿cuándo puedo ir para estar en mi propia? Tengo todo el mundo que ver. Polish Shore dice que su vida siempre estuvo muy ligada al negocio familiar, el mundialmente conocido Comedy Store, y que en los últimos años de la vida de su madre, él fue su único cuidador, hasta su fallecimiento en 2018. En el 2020 dejó la ciudad que fue su hogar de toda la vida, Los Ángeles, y se trasladó a Las Vegas, donde preparó un nuevo espectáculo unipersonal titulado Stick With Dancing, Funny Stories from My Childhood, o sea, dedícate a la danza, eso le decía a su madre cada que hacía audiciones en el Comedy Store. Stick With Dancing, Funny Stories from My Childhood, cosechó muy buenas críticas por su mezcla de narración sincera y humor tradicional de stand-up, y una mirada introspectiva a la vida de Shore. Puede que Polish Shore no llegara nunca a las alturas de otros iconos de la comedia de los 90, pero tuvo su momento e hizo todo lo que pudo en ese momento, y si tenía cierta edad a principios de los 90, o tenía cierto sentido del humor, el señor Shore no podía hacer nada mal, y hablaba de una manera que era nueva para muchos. Sus películas nunca fueron las preferidas de la crítica, pero durante un breve periodo de tiempo fueron generadoras de dinero, y muchas de ellas fueron ganando popularidad con el paso de los años. Polish Shore era tan divertido que se adelantó a su tiempo, el parón en su carrera le pasó factura, pero nunca se rindió, siguió trabajando de forma constante durante los últimos 30 años, y ¿sabes qué? Sus espectáculos de comedia siguen vendidos por completo en todo Estados Unidos, y debido a su familia y sus experiencias de vida, muchos buscan a Polish Shore para que les comparta sabiduría. Lo sé, parece extraño, pero este tipo tiene una visión interesante en cosas como el mundo del espectáculo, la comedia y pues la vida, siempre es un invitado interesante en los podcasts, todo el mundo quiere la sabiduría de la comadreja, ¿y saben qué? Polish Shore no necesita realmente Encino Man 2 o Biodome 2, como ya he dicho, el tipo sigue vendiendo por completo sus espectáculos, sobresaliendo en el mundo del stand-up, su verdadera vocación, que se remonta al lugar donde empezó todo, la comedia está en su sangre, y tiene una base de fans leales que seguirán apoyándolo por muchos años. Y eso es ¿Qué carajos pasó con Polish Shore? ¡I'll be back! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.